elecciones, porque no hay, dice, que mezclar el problema social con las elecciones. No tiene nada que ver porque fue una ley que fue aprobada el año pasado y el gobierno es que no la ejecutó hasta ahora, ¿no? Ustedes el 22 van a ir nuevamente a la plaza, ¿no? Vamos a ir de nuevo, vamos a confluir con toda la lucha que convoquen los trabajadores organizados, cualquier gremio que también convoque alguna lucha también vamos a confluir porque acá se trata de los derechos de los trabajadores. Es decir, nosotros queremos volver a un país donde se fabricaba y se producían trenes, barco, aviones, y hoy hasta resulta que importan hasta los durmientes del ferrocarril, ¿no? Creo que esa es la causa de la desocupación y el hambre en la Argentina. Bueno, ¿y qué crees que va a pasar el domingo? ¿La gente va a castigar en función de esto al gobierno? Mirá, en su gran mayoría la gente con pura razón y justa razón piensa que hacer política significa hacerse multimillonario, hacer negocio con el Estado, es decir, la gente tuvo una esperanza en las últimas elecciones, es decir, si son ricos seguramente no van a robar porque ya son ricos. Y resulta que las políticas que se editan siempre en contra de los trabajadores, en contra de los que menos tienen, de los jubilados, entonces creo que la gente está con bronca con la política, rechaza la política porque la política ha sido tan vapuleada que realmente es difícil convencer a los compañeros que tener la concesión de la política, que la política debe servir para resolver problemas de la gente y no que nos usen para hacer política, ¿no? Por último, quiero saber la corriente clasista combativa el domingo, orgánicamente, ¿qué recomienda votar? ¿Ustedes con quién están involucrados? Bueno, nosotros tenemos el desafío por delante, puesto de que muchos periodistas, inclusive amigos, me han dicho, ¿y por qué no se presentan las elecciones ustedes? Bueno, nosotros no atrevemos a esto, gracias al Partido Socialista que tiene su personería electoral y quien le habla, candidato a la tercera sesión electoral a diputado, es decir, y ese desafío lo vamos a presentar, para ver si podemos pasar la paso este domingo, ¿no? ¿Quién en cabeza la lista ahí, en la provincia? La diputada actual, Troyano, como diputada nacional, Víctor de Genaro como senador nacional, y quien le habla, primer candidato a diputado provincial por la tercera sesión electoral. Bueno, mucha suerte y vamos a estar en contacto seguramente en los próximos días. Juan Carlos, gracias. Muchísimas gracias a usted, muy buenos días. Juan Carlos Alderete. Un hombre que muchos destacan que es de los más decentes, uno puede estar de acuerdo o no con la forma en que cree que el país va a salir, lo que él supone que se debe hacer, la forma por la que permanentemente se está convocando, pero en el mundo de los que se denominan piqueteros, líderes de agrupaciones sociales, este es un hombre bien ponderado, incluso por aquellos que no coinciden con él ideológicamente, creo que es un valor a destacar. Ahora son las siete de la mañana, cuarenta y cinco minutos. La verdad que da ganas de tocarle el culo, ¿eh? No, 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 perdón. Un representador. No, claro, porque, atención, se llama David Mueller, es un conductor radial de una estación de Colorado, en los Estados Unidos de Norteamérica, y esta semana será sometido a juicio imputado de haberle tocado la cola a Taylor Swift en el backstage de un show que tuvo lugar en ese lugar en junio del 2013. De acuerdo a lo reportado, el colega pasó su mano por debajo del vestido del artista para tocarle la cola en momentos en que posaban para una foto en un VIP rodeado de invitados y allegados. Puso la mano debajo de mi vestido y me agarró la cola, detalló Swift, al realizar la denuncia contra el conductor radial, conocido por sus oyentes simplemente como Jackson. Entre otras pruebas, la defensa de la cantante iba a presentar la foto en donde se puede observar la mano de Jackson en la cola de Swift. Tras el incidente, el conductor fue echado de la radio, en donde tenía un contrato de 150 mil dólares anuales, por lo que afirma que va a presentar una contrademanda una vez que concluya el proceso. Él sostiene que ella lo acusó falsamente y que debió haber llamado a la policía en lugar de a sus jefes, quienes le despidieron poco después del incidente ocurrido en junio de hace cuatro años. Müller exige a la cantante una indemnización de tres millones de dólares por daño. O sea que le tocó el culo y se lo quiere volver a tocar, ¿no? De alguna manera. Bueno, Swift en cambio pidió un resarcimiento de un dólar y un veredicto contra Müller que sirva como ejemplo para otras mujeres que se ven obligadas a revivir públicamente actos indignantes y humillantes similares. La cantante va a presentar su testimonio en medio de estrictas medidas de seguridad y la presentación de argumentos está programada para hoy en un caso que va a durar dos semanas y en un juicio en el que, aunque les parezca mentira, está hablando todo de Estados Unidos. El conductor radial que presuntamente le tocó la cola a Taylor Swift. Qué irreverente el tipo si es que lo hizo, ¿no? Sí, y lo peor de todo es que quedó la foto retratada y de esa imagen.